Irene Eser, novia del segundo hijo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, está causando furor en la red debido a que se difundieron algunas atrevidas fotografías en las que la modelo aparece en lencería. Aunque la polémica pareja ha procurado mantener un perfil bajo en redes sociales, el diputado Luis Alegre Salazar recientemente compartió una instantánea en la que aparece al lado de Andrés Manuel López Obrador, hijo de López Obrador, y su novia, la venezolana Irene Eser. En la descripción de la imagen, el funcionario llamó la atención de los internautas al escribir el siguiente mensaje. Durante la entrega del bastón de mando a nuestro presidente López Obrador por parte de los pueblos indígenas tuve el gusto de platicar con su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, quien iba acompañado de su novia Irene Eser. Tras publicarse la foto, se difundió una de las instantáneas más polémicas de Irene, quien ganó el certamen Miss Venezuela en 2011. Se trata de una imagen en la que la joven luce un atrevido conjunto de lencería mientras se encuentra recostada sobre una alfombra y recargada de un sillón. Gracias a la atrevida fotografía, Irene, quien representó a su país en Miss Universo 2012, recibió piropos por parte de sus seguidores, sin embargo, no es la única foto en la que luce despampanante, pues un gran número de internautas se dio a la tarea de localizar sus conjuntos más atrevidos y compartirlos en la red generando un gran número de halagos entre los usuarios. A continuación te presentamos una breve galería de las fotografías más atrevidas de quien se rumora que será la futura nuera de López Obrador. ¿Qué te parece? Con información de Mundo Hispánico, Publimetro y Radio Fórmula Foto, Instagram, arroba Irene Eser, y Twitter, arroba la alegre. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Mundo Hispánico, Publiumetro y Radio Founcer. Chau. Chau. Chau.